Ay mi Acuario de la vida de amor Bueno tú, dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás Puro chisme, puro recumeco Como que no estamos haciendo las cosas bien Acuérdate que chisme regado jamás aclarado ¿Quién te manda a estarte metiendo en donde no te llevan? No te importe, no te metas en donde no debes de estar Acuario Así es que calladito te van a pedir Que recomendaciones, que dice Pulano, que él me dijo Ay no, 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 tú no estás para esas cosas ni chismes de viejas arruenderas Ni estar en el lavadero ahí lavando los calzones y las playeras Así es que cuidado con los chismes, tienes que cuidarte mucho el estómago Porque tu punto vulnerable es la panciurris Y a cuidarse de la salud de la boquita para que no ande ahí diciendo cosas que no son Así es que a ser más tranquilón y cuidarse lo que dice mi querido Acuario